Porque lo cortés no quita lo valiente, hermanos cortés Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque, ahí cada vez Y ella me dice, hay que lo que Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta A ti te gusta Y a Félix A Javier A ti te gusta A RJ A mí me gusta A Joselito También a Luis Que lo gobiernen Y lo controlen